Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming. Estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a salirnos un poco de mi zona de confort que de toda la vida han sido los juegos de estrategia, han sido los juegos de cartas... Vamos a ver un género que yo desde hace mucho tiempo lo he seguido, he estado viendo torneos y me ha gustado ver vídeos pero nunca me he metido como un jugador ya que me ha intimidado bastante. Este género es el género de los juegos de lucha. La verdad es que yo estuve mirando los juegos de lucha en móvil y no me terminaban de agradar demasiado hasta que conocí este juego en particular que es Schoolers. La verdad es que es un juego muy, muy, muy completo. Es un juego que derrocha carisma por todos los lados. Es un juego muy cuidado. Es un juego que yo considero que merecía la pena estar en el canal porque de verdad que es un juego que está muy, muy bien. Sobre todo porque gráficamente es una delicia, porque el sonido es buenísimo y porque de verdad que los desarrolladores se le ocurran una barbaridad. Por no mencionar que los controles son bárbaros, ¿de acuerdo? El toque de, digamos, la elección que han hecho los controles porque llevan un juego de lucha a dispositivos móviles es algo realmente complicado. Vamos a irnos directamente al juego, no me quiero enrollar mucho porque básicamente quiero enseñároslo, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es que, como digo, el juego, aunque al principio pueda abrumar, realmente es relativamente sencillo. Es decir, tenemos la típica tienda para ver nuestra colección, para abrir las reliquias, un alijo que vendría a ser el baúl de todos los ítems que tenemos para el correo que vamos recibiendo del juego y aquí tenemos ya toda la parte de la derecha vista. Por otro lado, en la parte de la izquierda ya tenemos lo que viene a ser desde el centro a la parte de la izquierda lo que es el juego propiamente dicho. Tenemos el modo historia que tiene un montonazo de, no sé si llamarlos mundos, no sé cómo llamarlos, escenarios con distintas etapas, con distintos, tal, para poder jugar, que jugamos contra la inteligencia artificial. Y luego tendríamos el evento diario que la verdad es que todavía no sé lo que es porque hasta que no termine uno de los escenarios no se me va a desbloquear. Como veis, bueno, no lo veis porque creo que lo tapa la camp. Soy nivel 6, llevo jugando relativamente poco. Luego tiene el modo batallas de brecha, que tampoco tengo claro exactamente cómo funciona. Y luego tenemos las peleas premiadas que vendrían a ser la típica arena de, digamos, de todos los juegos, donde básicamente nosotros entramos, tenemos un equipo que defiende y tenemos un equipo con el que atacamos y lo que haremos será enfrentarnos a otros equipos para ir ganando puntuación. Según vamos ganando esa puntuación y según cómo vayamos quedando, pues tenemos unas recompensas por hitos y tenemos unas recompensas según la posición en la que acabamos dentro de este evento en particular. Luego, como habéis podido ver, dentro de estas peleas, ahora mismo tenemos tres distintas y esta, por ejemplo, en particular, como podéis ver, va con una regla especial. Esta regla especial es que solo podemos jugar personajes bronce. Ahora vamos a ver un poco cómo va ese tema. Bien, ¿cómo van los personajes? Los personajes básicamente tienen rarezas, ¿de acuerdo? Tenemos unos, no sé si son 20, no sé exactamente cuántos son, pero creo que podemos verlo aquí. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 12, tenemos 13 personajes, ¿de acuerdo? Pero dentro de esos 13 personajes distintos lo que tenemos son variantes. Por ejemplo, Peacock sería un personaje y dentro de Peacock, como podéis ver, en bronce tengo a réplica y tengo en completo, son dos Peacock que son distintos. Igual que a Big Bang, tengo a Beatbox aquí y tengo a Bemol aquí. Y en el caso de... así no tengo más repetidos. Y esto lo que hace es que cada uno, como veis, tiene un elemento, digamos, distinto, ya que hay, obviamente, potencia de daño por penalización de elemento, por penalización elemental, y luego, por otro lado, tienen también unas, digamos, habilidades características distintas. Luego, a los personajes, una cosa que me ha gustado mucho es que los personajes los podemos buildear, muy típico de los juegos tipo gacha, ¿no? Es decir, a los personajes nosotros podemos darle una configuración, de una forma, este personaje tiene unas estadísticas según el nivel que va obteniendo, pero, además, nosotros podemos tener X movimientos de Peacock que nosotros podemos ponerle como movimientos aquí abajo que ahora explicaremos exactamente esto, el porqué y cómo funciona. Obviamente, este Peacock, como cualquier otro, tiene un árbol de habilidades que nosotros podemos ir elevando, ¿de acuerdo? Para que, por ejemplo, si potenciamos este nodo de aquí, pues aumentará su daño de ataque, o si potenciamos este de aquí, lo que le da es una habilidad, le desbloquea una habilidad de personaje. Obviamente, tenemos buffos, tenemos debuffos, tenemos de todo dentro de combate. Podemos obtener un debuffo que se ha sangrado y tenemos que sacarlo de, tenemos que hacerle un relevo, porque son tres contra tres, tenemos que hacerle un relevo para que el sangrado se le pueda quitar y, además, regenere vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene bastantes detalles que son, cuanto menos, muy interesantes. Luego, obviamente, cada movimiento, pues tiene unas características que ahora pasaremos a ver. Esto es una cosa que me ha gustado bastante, porque, como digo, cada personaje la puedes bullear. Tú puedes tener a Peacock, que es tu preferida, pero a lo mejor réplica no es la que más te gusta, pero incompleto, sí. O sencillamente, para un mapa en particular, tienes que jugar con Peacock incompleto, porque es de naturaleza o verde, o no sé cómo llamarlo, y lo necesitamos porque, obviamente, vamos a necesitar esa bonificación de daño que tenemos para completar el mapa en cuestión. Luego, aparte, como he dicho antes, puede ser que nosotros lleguemos a un evento, como puede ser este de las peleas, y solamente podemos jugar con personajes de bronce. Por lo tanto, no podríamos jugar con el Iza, que tengo aquí, que es de oro, ni tampoco podríamos jugar con esta cerebelada aquí, que es de plata. Por cierto, aquí tengo dos cerebelas, no me había dado cuenta. Me había despistado la miniatura. Bien, dicho esto, como digo, la verdad es que los controles son bárbaros. Vamos al entrenamiento, porque no sé por qué no me coge el iPad y la pantalla, y he tenido que venirme con el emulador, y entonces no sé yo cómo voy a hacerlo con los controles. Bien, aquí no tenemos un sistema... Bueno, para empezar gráficamente, como podéis ver, es una delicia, está muy cuidado, va a 60 frames por segundo, y la verdad es que está genial. Bien, como digo, los personajes tienen... los controles son muy sencillos, no tenemos joysticks ni, entre comillas, nada, ¿no? Lo que tenemos son, abajo a la izquierda, tenemos los blockbusters y los movimientos que tiene nuestro personaje. Los blockbusters son, digamos, los ultimate, por llamar de alguna forma, que se irán cargando según hagamos golpes y recibamos golpes. Y por otro lado tenemos las habilidades, que vendrían a ser los golpes especiales, que estos golpes sí se van regenerando, una vez que los usamos, se van regenerando con el tiempo. Luego aquí, como podéis ver, tenemos los distintos personajes que podemos intercambiarlos, y entra un cooldown donde ya no podemos hacer ningún otro relevo en este momento, hasta que termine. Y además, los personajes, cuando están en el banquillo, pues van regenerando vida. En este caso podemos estar aquí, podemos sacar a Big Bang, y para que reparta estopa, pues como todos. Vamos a coger ahora, en cuanto termine, a Cerebela, y vamos a ponerlo. Bien, entonces, los controles son muy sencillos, es decir, un tap en pantalla hace un golpe, dos tap en pantalla hacen un segundo golpe, ¿vale? Hasta que podamos terminar la animación del combo, que en este momento yo tengo a Cerebela con tres. Luego, si lo que hacemos es un arrastrar hacia la izquierda, lo que tenemos es que se va hacia atrás, y si le hacemos hacia adelante, lo que hace es cargar, básicamente. Y luego nos quedaría el arrastrar hacia abajo, que es dar un golpe bajo, y arrastrar hacia arriba, que es para hacer un launcher y lanzarlo en el aire. Obviamente, ya aquí es donde entran todo el rollo de combos. Si lanzamos hacia arriba, lanzamos y golpeamos, pues ya hacemos un aéreo. A la misma vez, como digo, podemos hacer tap aquí, y lo que haríamos sería lanzar una carga, que además le ha aplicado, si habéis visto, el rompearmaduras. Y luego tendríamos el especial, pues que sería este movimiento en particular, el blockbuster, ¿vale? Los personajes tienen distintos blockbusters, y el mismo personaje puede tener distintos, quiero decir. Cada uno tiene sus características. Luego nos quedaría, por otro lado, hacer con dos dedos en pantalla, que vendría a ser esto de aquí, que es para bloquear, y a la misma vez, si presionamos con los dos y arrastramos hacia abajo, lo que hacemos es agarrar. Y si hacemos los dos de hacia arriba, no sé si hacía algo, la verdad. Vale, sí, también es un agarrado, que si no me equivoco parece el mismo. Vale, y básicamente los controles son esos, no tenemos más, pero ya de por sí da, como digo, para bastante. Es decir, podemos coger, levantar, golpeamos arriba, ahora cogemos, se levanta, pegamos abajo, golpeamos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la verdad es que está muy logrado, en mi opinión, los controles, ¿no? Todo esto concatenando con los movimientos especiales que tenemos aquí abajo. Luego, por otro lado, tenemos también que este de aquí, este melón de aquí, es una IA. Nosotros podemos habilitar la IA y lo que hace es que nuestro personaje va a, básicamente, lanzar los ultimates, las habilidades y todo, va a funcionar solo, lo cual es muy útil para pasar misiones diarias, o si sobrepasamos bastante la puntuación del escenario, pues poder pasar los mapas de historia también. También os digo que la inteligencia artificial, pues hombre, no es perfecta, y de hecho hay mapas en los cuales yo he sobrepasado los puntos del enemigo, ¿vale? La puntuación, digamos, de combate, y la IA era un desastre, mientras que luego yo he pasado a modo manual y, vamos, he pasado satisfactoriamente ese mapa. También aclarar que es un semiautomático, el va automático, pero nosotros podemos entrar, ¿de acuerdo? Y podemos dar órdenes, o podemos darle aquí y forzar, ¿de acuerdo? Lo que haga la habilidad. Entonces, en ese sentido, como digo, la verdad es que está muy bien. O podemos, sencillamente, como digo, desactivarlo y ya, pues, pasamos nosotros a coger los controles. La verdad es que está muy bien. Aquí vamos a ponerlo en pausa, como veis, veis, le hemos aplicado el rompearmaduras gracias a la habilidad, que es una de las características de ese movimiento especial. Vamos a salirnos del modo entrenamiento. Entonces, como digo, es un juego que tiene muchísimo contenido. Tenemos muchísimo contenido PvE, ¿de acuerdo? Para poder disfrutarlo. Y luego, además, la gracia, y es una de las razones principales por la que estoy trayendo este vídeo, por lo que más me estoy animando a jugar, es que hace unos cuatro días aproximadamente, o cinco días si no recuerdo mal, implementaron el modo Versus. El modo Versus es un PvP, es un jugador contra jugador, pero es a tiempo real. Ya no es un contra la IA, como pueden tener la mayoría de los juegos. Es un modo donde directamente tenemos dos modos, digamos, competitivo y modo, no me acuerdo cómo se llama, Versus, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, en el modo Versus, nosotros jugamos con nuestra colección, jugamos con nuestros personajes, y va rotando como una característica en particular, que es que solo podemos jugar con bronce o solo podemos jugar con oro, pero jugamos con los personajes de nuestra colección, con los builds de nuestros personajes, con nuestros movimientos y como nosotros queramos jugar. Mientras que el competitivo, que está más pensado, primero para todo el mundo y también para el modo, imagino, principalmente de torneos, es un modo donde ya los personajes tienen una variante especial. Es decir, igual que aquí a Peacock tenemos a réplica y tenemos en completo, tendríamos la variante especial de Peacock, que es competitivo. La variante competitiva es un personaje, un Peacock en particular, que tiene unas características en particular, que tiene unos movimientos en particular, que está leveleado totalmente al máximo, y es el mismo para todos, es decir, para equilibrar el juego. Y además hay una característica también en particular en el modo a tiempo real, y es que, por ejemplo, los Blockbusters no se regeneran, sino los Blockbusters solo los podemos usar una vez por ronda. Por lo tanto, una vez que lanzamos un Blockbuster, tenemos que tener claro cuándo vayamos a lanzarlo, porque no vamos a poder lanzarlo de nuevo. Lo cual está muy bien. No he podido probarlo ahora, no he podido probarlo todavía, porque hace falta ser nivel 10. Se sube relativamente rápido, lo que pasa es que yo estos días tampoco he podido jugar demasiado, pero ni a Skullgast ni a nada. Y la verdad es que me parece un acierto por parte del equipo del juego, ya que de verdad que yo he visto algún vídeo y es una pasada, la verdad. A mí me ha gustado mucho el modo y tengo muchísimas ganas de probarlo. Entonces, como digo, este juego no puedo hacer más que recomendarlo, sinceramente. La verdad es que es un juego que, si os gustan los juegos de lucha, os va a encantar. Y si no os gustan, de verdad probarlo, porque es un juego de lucha, sobre todo por los controles, es un juego de lucha distinto, es un juego de lucha muy interesante, y de verdad que considero que os va a gustar. Yo creo que aquí podemos dejar este vídeo. No voy a abrir las reliquias todavía, las abriré fuera de cámara, más que nada porque para abrir las reliquias y no comentar, porque no me los conozco, y no comentar bien los personajes que nos van saliendo, decir que el juego de momento... Ayer abrí no sé cuántas reliquias, vamos, me ha dado un montonazo de reliquias casi por respirar, y luego independientemente de eso, todos los días tenemos una reliquia gratuita y a la misma vez tenemos otra cada cuatro horas. Eso es muy importante también para que cada cuatro horas o así abrir el juego para poder abrir la reliquia, que a lo mejor nos da monedas, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, o nos dan sencillamente, nos puede dar, si no me equivoco, movimientos de personajes y cosas así. Luego, por otro lado, en la diaria más de lo mismo, ¿de acuerdo? Luego ya tenemos el resto de reliquias, que ya, por ejemplo, la reliquia de plata, pues lo que hace es asegurarnos de que lo que nos va a dar va a ser un luchador de plata. Lo que no tengo del todo claro, no estoy del todo seguro, es esto de los fragmentos. No sé exactamente los fragmentos cómo se obtienen, porque como podéis ver, se supone que las reliquias estas, una vez que los fragmentos, este porcentaje llega al total, imagino, de mil fragmentos, entonces podremos obtener una reliquia de plata gratuita, pero no tengo del todo claro exactamente cómo funciona el tema de los fragmentos. Entonces, la verdad es que, como digo, de verdad que os recomiendo encarecidamente el juego, probarlo si os gusta, ya han dicho que no hay lista de amigos de momento, pero sí se pueden, en el modo versus, se pueden montar salas privadas y compartiendo sencillamente un código de cinco dígitos, otro jugador podrá unirse a esa sala y básicamente se podrá jugar competitivo, por ejemplo, y partirse el morro. Lo cual, como digo, todo eso abre esto a un mundo de posibilidades de torneos y demás como un poco bastante interesante. Habrá que ver qué salida tiene, porque normalmente los juegos de móvil y sobre todo los juegos que tienen cierto aspecto gacha o que tienen una parte PvE muy fuerte, suelen ser juegos en los cuales la gente no suele ser, a veces no suele estar muy interesada en el tema de torneos o no suele estar ni... Pero bueno, quién sabe, acaba de iniciarse, no lleva ni una semana todavía el modo y ya han comentado la gente del equipo de Skull Girls que están estudiando, tienen muchas ideas en la cabeza, de hecho van a añadir la lista de amigos y tienen muchas cosas en la cabeza para añadir al juego. Yo de verdad, os lo digo, os recomiendo encarecidamente el juego porque a mí me ha encantado. Si queréis más Skull Girls, solamente tenéis que decirlo en los comentarios, dadle a me gusta. Yo tengo claro que voy a seguir jugando porque de momento el juego me está gustando muchísimo y de verdad que si queréis más Skull Girls, pues dadle a me gusta, dejadlo en vuestros comentarios, recordad suscribiros si lo deseáis y este es el primer vídeo de dos vídeos que voy a hacer de juegos de lucha para dispositivos móviles en el cual el siguiente lo voy a grabar justo ahora mismo para que lo veáis a ver qué os parece, aunque bueno, es otra historia, es distinto a este. Así que espero que os haya gustado el vídeo, de verdad, de corazón, os lo agradezco y nos vemos en el próximo.